El Viernes Santo comenzaba muy temprano, a las seis y media de la mañana se abrían las puertas de la Iglesia de la Trinidad, donde ya esperaban, capuchinos y fieles, la salida de la procesión más larga y numerosa de la Semana Santa Alcazareña. La real e ilustre esclavitud de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de los Dolores sale a las calles y puntuales a su cita y todavía con noche cerrada, desde el Pretil Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores comienzan su recorrido por la ciudad. Visitando los templos más antiguos de Alcázar, un año más consiguieron congregar a un sinfín de alcazareños en la Plaza del Altozano, momento en el que se produce el encuentro entre la imagen de Jesús y la Virgen. La procesión de Jesús, como es conocida, volvía a su templo en la Trinidad a las dos de la tarde. En su recorrido, entre otras bandas, les habían acompañado la de nuestro Padre Jesús del Perdón. En el ocaso de la tarde y desde la Parroquia de Santa María, la antigua y real hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Caballeros del Santo Sepulcro y damas de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro Señor Resucitado, comenzaba su procesión. Eran las nueve de la noche y los tambores anunciaban que llegaba el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, la más solemne de las procesiones alcazareñas. En todo su recorrido, un silencio absoluto, roto tan solo por las marchas profesionales que interpretaba la banda de música de Alcazar de San Juan. Túnicas y capas blancas y capirote negro para ellos que acompañaban el imponente sepulcro y túnicas y capas negras con capirote blanco para ellas, que acompañaban a Nuestra Señora de la Soledad y las fuerzas de seguridad que daban oficialidad a esta procesión conocida en Alcazar como la del entierro. A las once de la noche de Santa Quiteria salía la última de las procesiones del Viernes Santo. Tras la cruz, guía portada por un nazareno, la cofradía de damas de Nuestra Señora de la Soledad y acompañada por capuchinos de las hermandades de su parroquia, sacaban a la calle a la Soledad. Vestidas de manolas, las damas de la Soledad van completamente en silencio en todo su recorrido, poniendo fin al Viernes Santo alcazareño. La mañana del domingo todo es diferente, la solemnidad se vuelve alegría y la misma hermandad que pasea en silencio al Cristo yacente el Viernes Santo y por el mismo recorrido procesiona el resucitado. Todo es diferente hasta las caras de sus costaleros que además por fin recibían los aplausos que no se les puede dar el Viernes Santo. Eran las once de la mañana y desde Santa María salía el Cristo resucitado. Los capuchinos, y ahora con capirote en mano muchos de ellos, procesionaban en una esplendorosa mañana que permitió que las calles alcazareñas estuvieran repletas de personas viendo la última de las procesiones de la Semana Santa alcazareña. Una Semana Santa que podemos calificar de exitosa por la recuperación de todos los recorridos y por la climatología que ha permitido que todas las procesiones se hayan podido ver en su plenitud.